Hay dos grandes obras de la literatura mundial que hablan acerca de la psicopatía y de los hermanos. Una de ellas, y ya la he mencionado en varios vídeos míos, es Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky, un manual sobre la psicopatía tremendo, y otro, quizás no le llega al nivel, pero también habla de tres hermanos, y es El tercer gemelo de Ken Follett, un thriller científico, ambos los he leído, obviamente para mí mi favorito es Los hermanos Karamazov, pero si queremos añadir una obra más a esta dupla para convertirla en una trilogía de la psicopatía, tal vez podamos encargar algún buen autor, un libro llamado Los hermanos Rodríguez. Sí, porque Los hermanos Rodríguez también parece que son tres, Delcy, Jorge, y el hermano postizo Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero, para seguir hablando de libros, ayer presentaba un libro, su nuevo libro, en Madrid llamado, curiosamente, casi, que increíble esto, una intención paradójica, una disonancia cognitiva, es una distopía, La democracia y sus derechos, que curiosamente comparte Editorial Península con Pedro Sánchez, como puedes ver aquí, tierra firme, el último libro de Pedro Sánchez, lo cual nos puede decir que tal vez la Editorial Península no deja de ser una forma, en fin, la Editorial del PSOE, enmascarada de, en fin, embebida dentro de la Editorial Planeta. Curioso todo esto, pero ¿por qué te hablo de la presentación del libro? ¿Por qué te hablo de lo absurdo de llamar democracia a todo lo que rodea a Zapatero? Cuando, sin embargo, a Zapatero se le está asociando tanto con la dictadura de Maduro, que, lejos de actuar, como él dice, de mediador, parece ser que actúa como un esbirro más, actúa como un engranaje más dentro de esta maquinaria perfectamente engrasada, para extorsionar y alejar a la gente y los opositores del país y despejar, por tanto, el camino a Nicolás Maduro para seguir manteniéndose en el poder. Y te digo esto porque el caso del Mundo González no ha sido el único, ya lo hemos tratado en otro vídeo, hablando también del caso de Julio Borges, que relató cómo, a través de Zapatero, el régimen de Maduro realizó la misma operación, prácticamente, y que, básicamente, convierte o posiciona a José Luis Rodríguez Zapatero, de acuerdo con estos relatos, en la posición de cómplice del régimen, presunto cómplice del régimen dictatorial, más que como mediador neutral y, sobre todo, legitimado por ambas partes. Sí, porque aquí tendríamos que preguntarnos una cosa. ¿En Mundo González pidió que fuera Zapatero? ¿Quién introdujo Zapatero en esta ecuación? ¿Por parte de cuál de las dos partes vinos? En fin, eso es interesante. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a tratar de dar respuesta, precisamente, a cinco preguntas, todas bien argumentadas y bien atadas. Y la primera de todas es ¿qué ocurrió en el acto ayer de la presentación de este fraude intelectual llamado democracia y sus derechos? Segundo, ¿cuál es la mentira que pronunció Zapatero en el breve momento en el que atendió a la prensa? Tercero, ligado a esa mentira, ¿cuál es el verdadero rol que cumple para la causa venezolana? Si realmente es neutral o está de lado de una parte y de qué parte. ¿Por qué calla sobre el resultado de las elecciones cuando fue encargado, precisamente, por parte de Nicolás Maduro para acudir como observador y, en calidad de observador, debería haber hablado? Y, finalmente, la quinta pregunta es ¿qué es lo que teme perder o qué es lo que teme que le pase en la eventualidad de hablar y decir las cosas? Fíjate, cinco preguntas súper interesantes que vamos a atender de manera muy minuciosa y muy exhaustiva en este vídeo. No te lo pierdas. Venga, vamos con él. Así es, ayer se realizó el acto de presentación del libro Terrafirme. José Luis Rodríguez Zapatero pudo hablar, atender una serie de preguntas de la prensa, pero primero vamos a ver unas imágenes del acto, porque el acto fue rodeado de algunos, no sé si llamarlo escándalos, pero algunas controversias y algunas cuestiones que no se han filtrado a la prensa y que David Placer ha conseguido trasladarnos, compartirnos a través de su canal, porque él, como periodista acreditado, pudo entrar y pudo darse cuenta, sobre todo, de cuántas personas había. Tremendo. Fíjate. Primero, el acto en sí que reunía, bueno, muy poquitas personas. Según David Placer, prácticamente un entorno muy cercano a Zapatero y poco más. Vemos aquí en esta imagen muchas sillas vacías. Algún plano que ha sido rebuscado para dar a ver que quizás había más personas, pero realmente la fotografía es esta y es realmente curiosa. Señal de que este libro prácticamente no tiene interés y que Zapatero no es una figura influyente. En España tampoco le interesa a él serlo porque su fuente de riqueza está fuera, ya como podremos ver más adelante en el vídeo. Y también es cierto que había poca gente fuera, es decir, hay tan poco que apoyan a Zapatero como tan pocos que son detractores de él, ¿no? Esto es lo que había un grupo de venezolano y españoles, en fin, que han vivido en Venezuela o que están muy vinculados a la causa venezolana. ¡Dictador! ¡Zapatero! ¡Su asesor! ¡Maduro dictador! ¡Zapatero! ¡Su asesor! ¡Zapatero! ¡Zapatero! Alberto Casillas golpeado y arrojado con dureza al suelo. Los periodistas que no pudieron entrar intentaban obtener a su salida y el vehículo oficial arrancando a toda marcha para que ningún venezolano se acerque, para que nadie le grite de cerca que está colaborando con una dictadura. Y lo curioso, según dice David Placer, que había unas personas que sacaban fotos, no sabemos si son estas dos mujeres, que sacaban fotos a los manifestantes, no sé si es para identificarlos o qué. Algo curioso. Y el altercado que hubo fue que un activista fue arrollado prácticamente por parte de unos policías que quisieron despejar el camino para que Zapatero se fuera lo más rápido posible y no diera lugar a gritos y demás cosas, ¿no? La verdad que es curioso que Zapatero cada vez más se acerca en impopularidad a Pedro Sánchez y se convierte en la segunda persona en España que no puede pisar la calle después del mismo Pedro Sánchez. Algo en común tendrán, al parecer, ¿no? Y estas, por lo visto, son las imágenes del altercado por el que un activista fue arrojado al suelo para permitir que el coche de José Luis Rodríguez Zapatero pudiera pasar. Y poco más. Esto es lo que ocurrió. Pero ¿dónde debemos centrar la atención? En la reflexión, ¿no? De cuál es la mentira de Zapatero a todo lo que ha ocurrido y rodea la causa venezolana. Porque Zapatero pudo hablar y dijo esto. El señor González Urrutia ha expresado estos días, y por tanto, pues, ya me siento con una posibilidad de decir alguna cosa, que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Y debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. Me reitero lo que he dicho. No voy a hacer valoraciones de las posiciones de unos y de otros porque debo preservar esa confianza. La única manera de preservar la confianza es mantener esa actitud de discreción, de prudencia y de serenidad. Sé por experiencia, sé por experiencia, sé por experiencia cómo se puede ayudar. Lo saben muchos líderes opositores, con los que, por cierto, mantengo una buena relación. Y estoy plenamente convencido que antes o después tendremos intentos de solución política, de diálogo político para Venezuela. Ojalá sea. Si algo se le puede atribuir a Zapatero es que es capaz de construir un razonamiento al que nadie podría refutar. Es decir, a que todo el mundo le daría la razón. Si tú escuchas esto dirías, oye, qué bien Zapatero, qué buena palabra, tienes razón, ¿verdad? Bien. Sin embargo, estas palabras entre líneas, leídas entre líneas y conociendo realmente lo que hay detrás, se pueden meter en cuarentena y hasta incluso se puede encontrar una mentira, ¿no? Y la mentira está en dos palabras que utiliza. Confianza y mediador. Mediación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque Zapatero dice que cuando alguien tiene el rol de mediador, tiene que ser discreto y no vulnerar la confianza que le dan las partes. Y es cierto. Y tiene razón. Pero aquí debemos preguntarnos, ¿y qué partes les han entregado la confianza a Zapatero? ¿Las dos o una sola? ¿Y cuáles en la eventualidad o cuál de ellas en la eventualidad de que sea una sola? Porque tengo la sensación de que el mundo González no pudo elegir mediador. El mediador fue impuesto por parte del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Y ahí está la mentira. Hacerte creer que Zapatero es y reúne, digamos, ocupa el rol de mediador cuando, en el fondo, él no está mediando. Él parece ser que está ejerciendo los, digamos, los intereses de una de las dos partes, haciéndole parecer a la otra que tiene una equidistancia. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra de Julio Borges, pronunciadas recientemente en la entrevista David Placer, dicen eso, ¿no? Cuando Julio Borges dijo que Zapatero prácticamente ocupó un rol muy parecido en la negociación por la que Julio Borges, estando en República Dominicana y siendo forzado por el régimen de Nicolás Maduro a tener que firmar una serie de documentos para, al final, legitimar a Nicolás Maduro y perder toda esperanza de tener unas elecciones justas y democráticas, finalmente, al último momento, decidió no firmar, ese acuerdo, a diferencia del Mundo González, y cuando Julio Borges relata que Rodríguez Zapatero le dijo, tú no has conocido mi peor cara, ahora tendrás que atenerte a las consecuencias, ¿no? Yo no sé si realmente Zapatero dijo esto, porque en la retórica de Zapatero es difícil encontrar este tipo de frases. No entra, como psicólogo lo digo, este tipo de frases no entran dentro del patrón de Zapatero, a menos que no sean, eventualmente, conversaciones muy privadas, ¿no? Pero aún así yo creo que Zapatero es tan civilino en esas cosas que se guarda muy bien, salvo que pierda la paciencia. Es posible que en aquel momento la repentina, porque fue una repentina negativa de Julio Borges después de un proceso bastante desgastador de, supuestamente, de negociación, que no era una negociación, pero yo entiendo que para Zapatero pudo ser bastante desgastador, generara su negativa, el enfado de Zapatero que pudo haber reaccionado de esa manera en un momento de descontrol, de los pocos momentos, porque a él no se le ve nunca perder el control, si bien en su forma de hablar en público siempre ha sido, ha manifestado un tono muy a lo Fidel Castro, muy dictatorial, moviendo el brazo siempre así. Tú ves Zapatero hablando en el lenguaje no verbal, le quita lo que dice y ves la gestualidad, y es la gestualidad de un tirano, la gestualidad de un dictador. Lo puede meter en comparación con Fidel Castro, como hablaba, o con Mussolini, y tiene una gestualidad muy similar, ¿no? Es curioso que luego presente un libro, Democracia y sus derechos, tremendo esto, es que vimos una simulación. Pero bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque es posible que este argumento nos acerque a la figura de Zapatero. No tanto al rol de mediador, sino al rol de polibueno, ¿no? De esbirro bueno, dentro de lo que es la, digamos, el triángulo perverso de los hermanos Rodríguez, ¿eh? Delci y Jorge que funcionan como extorsionadores, como los polis malos, y Zapatero que interviene para suavizar, haciéndole creer a la otra parte que va a funcionar para mejorar la situación de máximos, que con agresividad y dureza imponen Delci y Jorge, y la otra persona, pues, entonces, encontrando que Zapatero tiene un poquito más de mano izquierda y se muestra un poquito más indulgente, al final, acabe confiando en él, cuando, sin embargo, es uno más de este engranaje, perfectamente engrasado, ¿no? En la clásica estrategia de polibueno, polimalo, ¿no? Para obtener una declaración, en fin, en la comisaría, ¿no? Al final hay un poli que se pone a tu lado, se hace indulgente para que tú te confíes en él y al final le vayas a contar cosas que a los otros no le hayas contado, ¿no? Algo parecido puede estar ocupando José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay más cuestiones al respecto que debemos considerar, y es, ¿de dónde viene la posición de Edmundo González? Es decir, ¿qué es lo que llevó a arrinconar a Edmundo González? Pues, muy sencillo, una orden de busca y captura de aprehensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia, derivada de tres llamadas para que se personara ante el tribunal, que habían hecho para, efectivamente, la eventualidad de personarse, le hubieran detenido, hubieran encontrado alguna, digamos, le hubiera inventado algún resquicio para decir que de lo que había declarado al personarse, se veían, se identificaban claras evidencias de que había conspirado y que de manera cautelar, entonces, se le tomaría preso. Esa era la intención de esas tres llamadas previas del Tribunal Supremo. ¿Pero por qué el Tribunal Supremo llamó a Edmundo González a declarar tres veces? Porque falsamente le atribuyó la autoría moral de todos los disturbios que provinieron de los resultados electorales que Maduro no acató cuando no presentó las actas y la gente fue a protestar, ¿no? Entonces, el régimen de Maduro, el mismo Maduro, dijo, el culpable de todo esto es Edmundo González, traidor, cobarde, manda a la gente a pelearse y hacer daño, a generar actos terroristas porque quiere hacerse con el poder. Y mientras tanto, claramente, él no presentaba las actas. Es decir, todo esto proviene de una retorcida estrategia de manipulación y tergiversación de los hechos por parte del régimen de Maduro que ha ido acorralando poquito a poco a Edmundo González. Y aquí, claro, Rodríguez Zapatero dice que él ha funcionado de mediador y que tenía la confianza de los dos. Pero vamos a ver. Primero, Edmundo González pidió esto, fue él que... Había que preguntarle a Edmundo González si, en fin, fue él que pidió que fuera Rodríguez Zapatero o Rodríguez Zapatero apareció de la nada o vino, precisamente, después de hablar con el régimen de Maduro. Eso es importante porque esto ubicaría a Rodríguez Zapatero en el centro como neutral o más hacia una de las dos partes, en este caso, a la parte de Maduro. Pero es más, funcionando como mediador, Rodríguez Zapatero podría haber buscado soluciones a la causa de Venezuela, soluciones, que no fueran la salida de Edmundo González. Porque la cuestión no era la salida de Edmundo González. La cuestión era anular o pedir que el fiscal Alex Saab anulara la orden de aprehensión de Edmundo González. Eso era ofrecer soluciones en pro de la democracia. Pero Zapatero en ningún momento ha obrado para ello. El objetivo que ha conseguido y que Zapatero ahora vende como un éxito es el alejamiento de Edmundo González, casi salvado por Zapatero ni siquiera de la dictadura, porque fíjate cómo se cuida muy bien de usar las palabras Zapatero. Escucha. Así que hasta el momento hemos visto qué es lo que ocurrió ayer, hemos visto cuál es la mentira de Zapatero a través de estas declaraciones, hemos visto cuál es el verdadero rol que desempeña para el régimen de Maduro y ahora vayamos a ver por qué calla, por qué no habla, porque le preguntaron sobre la selección. No le preguntaron sobre Edmundo González, le preguntaron sobre y qué hay de las elecciones, por qué usted no habla de las elecciones, pero por qué no presenta Maduro las actas. Y a todas esas preguntas por las que Rodríguez Zapatero desempeñó un cargo para Nicolás Maduro, Zapatero las elude y evita hablar de dictadura refiriéndose a Maduro. Escucha. Me reitero lo que he dicho. No voy a hacer valoraciones de las posiciones de unos y de otros porque debo preservar esa confianza. No va a hacer valoraciones de las posiciones de uno y de otro porque debe preservar esa confianza. ¿La confianza de quién? De Maduro, obviamente, después de todo lo que hemos visto. Pero si su rol era el de observador y como observador calla. Entonces, ¿a quién está sirviendo? No puede decir y vendernos que está de equidistante cuando, sin embargo, el hecho de que calle, lo único y la única parte a la que ofrece ventaja es a la parte que no ha presentado las actas. Es que es evidente y esta es otra demostración de que Zapatero, en el fondo, está haciendo las partes y es asesor y es presuntamente cómplice de la dictadura criminal. Presuntamente. Porque claro, aquí no tenemos prueba para... pero podemos intuir, ¿no? Estamos en las especulaciones que es... que esté revistiendo este rol para la dictadura de Venezuela. Y aquí tenemos que preguntarnos ¿y por qué calla? Porque como todo colaborador que se acerca a Maduro, Maduro se encarga de atraparle de una manera suficientemente atada para que, ante la eventualidad de que le traicione, esa persona pague caro con sus propiedades o, por qué no, incluso con su reputación. Fíjate lo que dice Jaime Bailey sobre Zapatero y su relación con Maduro y sobre cómo Maduro le tiene bien atado para que Zapatero no hable. Pero sí tengo información más o menos confiable, de fuentes generalmente serias, ¿no? Zapatero era más chavista que Chávez en aquellos tiempos, ¿no? Era más chavista que Chávez. ¿Cuándo murió Chávez? Era una de las viudas de Chávez, ¿no? Y mucha gente piensa que Chávez le escondió a Zapatero unos dineros muy copiosos, ¿no? ¿Cuánto? No sé. ¿Dónde? No sé. Eso podría explicar en parte el miedo a que Zapatero rompa con la dictadura venezolana, que se sepa que ha recibido dinero de ella, ¿no? Hay también el rumor de que Zapatero no sólo tiene miedo por los dineros que habría recibido, y que están muy bien escondidos, y que ni ustedes ni yo vamos a encontrar prontamente, sino que también tiene miedo porque se ve que Chávez y Maduro le aprendieron esto a Fidel Castro, y cuando tienen algún invitado importante, influyente, al que desean cortejar, le envían mujeres, ¿no? Fidel Castro hacía esto. Dicen que esto ha ocurrido con Zapatero, ¿no? Que la dictadura de Maduro tiene unos videos en los cuales se aprecia al señor Zapatero, refriedas eróticas con mujeres muy lindas. Pero también, fíjense, acá interviene el ego, la vanidad, ¿no? Él, por soberbia, está empecinado, está obstinado en ganar el Nobel de la Paz. Él quiere ganar el Nobel de la Paz, y él cree que Venezuela es su gran oportunidad para ganarlo. Se ha convertido en un personaje indigno, miserable. Y no es un mediador, es un traidor. Y esto es lo que nos cuenta Jaime Bailey. Según su teoría, básicamente, lo que tenemos es a un expresidente miserable, Rodríguez Zapatero, que, en fin, es víctima prácticamente de la extorsión de Nicolás Maduro por colaborar con Nicolás Maduro, como todos aquellos que se acercan a un psicópata. El psicópata, al final, le abduce o tiene algo con el que puede extorsionarles y, al final, bueno, consigue que esas personas obren en su favor. En este caso, Zapatero tiene miedo a perder dinero y tiene miedo a perder la fama necesaria y el aprecio internacional necesario para algún día poder ganar el Nobel. En fin, pero quiero llegar a este punto a preguntarte, ¿te encaja toda esta teoría? ¿Las cinco preguntas a las que hemos contestado? ¿Crees que hay otras respuestas? ¿Cuáles podrían ser? Y, sobre todo, ¿hay más preguntas a las que deberíamos contestar? ¿O qué Zapatero debería contestar? Fórmúlala en la caja de comentarios. Ahí te espero. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Suscríbete!